Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a otro video aquí en David Asad Bueno pues ya es 24 de diciembre, la verdad es que les quiero desear a todos una excelente noche Feliz Navidad y obviamente feliz año nuevo por si ya no nos vemos No se ustedes como pasa en la Navidad, aquí pues hoy toca pasarlo con la familia de Didi, de mi mujer Vienen todos los sobrinos, vienen todos mis cuñadas, los cuñados Va a estar bueno, va a estar bueno, vamos a, me parece que voy a hacer algunas actividades, hay unos juegos de mesa Pero pues como siempre cuando se tienen animales, pues uno no para, no, yo que más quisiera hoy dedicarme a estar con la familia Pero pues no se puede, lo que vamos a hacer ahorita es ir al rancho, tenemos que checar animales, dar de comer Me parece que toca hoy cambio a las ratas, tengo que ir a Pachuca, tengo que ir a hacer unas cosas Tengo que ir a ver un amigo que me va a dar unas cosas, entonces aquí no paramos como siempre les digo Así que pues bueno, vamos a empezar nuestro día, lo primero pues me voy a cambiar Voy a desayunar algo rápido y ya nos vamos, así que ahorita los veo ¡Suscríbete! 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 Bueno pues después de ese desayuno de campeones, que me encantan las quesadillas como no tienen una idea Pues ya estoy aquí en el rancho, voy a checar rápido animales y ya nos vamos para Pachuca Yo estoy aquí en Pachuca, ya hasta pasé por un heladito ¿No saben que ricos helados? Es de higo con mezcal, híjole, está buenísimo Pero bueno, yo estoy aquí en Pachuca, ya voy a ver a mi amigo Terrolguín Que bueno, yo a él le había vendido unas serpientes, pero pues se va a mudar por su trabajo, me las va a pasar Y me va a pasar algunos otros animales, entonces ya los estarán viendo en el canal de Asa de Exotics Pero entonces lo voy a ver rápido y todavía tengo que ir a comprar otras cosas, entonces ahorita nos vemos ¿Qué les parecería si nos compráramos uno de esos? ¡Uy sí! ¡Cómprate calzanes primero David! No bueno, este teléfono es una verdadera porquería, en serio, no cabe duda que Mientras más nuevos van saliendo, los viejos se hacen obsoletos Llegué a las 2.50, son las 3.10 Ahí está Se quedó sin pila y lo tengo conectado y no prende Nomás no prende Ya luego no me reconoce el cable Son una porquería, no cabe duda que estas empresas son millonarias porque Te obligan a comprar teléfonos nuevos Listo, pues ya traemos el coche ahora sí bien cargado, como pueden ver Vayan al canal de Asa de Exotics para que vean que es todo lo que traemos Entonces vamos a... todavía tengo que ir a comprar unas cosas Ahorita los veo Listo, ahora sí Vamos a apurarnos Pues ya están aquí los nuevos integrantes Si alguien quiere saber qué son, pues ya saben, tendrán que ir al canal de Asa de Exotics Pero bueno, yo ya me voy porque ya se me hizo súper tarde, ya son las 7 de la noche Y Didi seguramente me va a matar Así que, feliz nochebuena Espero que la pasen muy bien Yo ya me tengo que ir a apurar que todavía hay que bañarse Y no sé qué tantas cosas haya que hacer por allá Pero bueno, espero que todas pasen una excelente noche En compañía de todos sus seres queridos Y pues vámonos a la fiesta Pero antes de alistarnos y ponernos guapos Tengo que instalar estas luces que faltan para que todo se vea perfecto Listo, ahora sí Luces bailarinas Todo luce de Navidad Así, perfecto ¿Te gustan las luces? Sí, mi amor Sí, ¿te gustan las luces? Sí A Vaquero le encantan las luces De hecho, luego las anda correteando Está medio loquito, pero Él se divierte así Míralo ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Agárralas ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa, loco? Míralo ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es? Agárralas Anda Atrápalas Atrápalas ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, así ya Me evito la fatiga de sacarlo a correr así Descarga toda su energía aquí Ahora sí ya vamos a apurarnos Nunca he sido muy bueno para Alistarme para eventos formales Así que por ser Navidad Nos vamos a vestir todos de negro Tenis también negros Pantalón Todo de negro ¿Tú también ves de negro? No, gris ¿De gris? ¿Y bebé? Negro con gris Qué bonita familia Parecemos vampiros ¡Listo! Ya estamos cambiados Arreglados Y ahora sí estamos listos Para empezar a celebrar ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Muy buenos días Feliz Navidad Ayer la verdad estábamos muertos todos Ya ni quisimos abrir regalos Ahorita ya llegaron los sobrinos Ya traen todo lo que les trajo Santa Claus Ahorita vamos a hacer el intercambio de regalos Entonces vamos a ver qué nos dan ¡Gracias! 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 Bueno pues como vieron la pasamos bastante, bastante bien Espero que todos ustedes la hayan pasado bien Nosotros nos la pasamos comiendo Nos la pasamos echando desgorre Jugando risk La verdad estuvo muy muy padre Me tocaron muy buenos regalos Por el intercambio que hacemos La verdad la pasé muy muy bien Así que espero que todos ustedes hayan pasado una muy bonita noche Muchas felicidades Feliz Navidad para todos Y pues bueno Yo ahorita ya estoy aquí en el criadero Me toca limpieza Ni modo Así como celebramos También tenemos responsabilidades Y pues no puedo evitarlas Así que cuídense mucho De verdad Muchísimas felicidades Feliz Navidad Mis mejores deseos para este próximo año Los quiero Nos vemos en el siguiente video Bye Bye ¡Suscríbete!